No sé por qué me gustan gachos wey, la neta Pero para mí que es el Playstation wey, porque este Con el otro no me haces eso wey Este tigre se sigue escuchando un pinche ruido Este tigre se sigue en el tercero wey Esto juega el rata wey, no mames Esto juega el rata wey, no mames Esto juega el rata No mames wey A ver, a ver, no pude wey La tercera se ve bien culero wey Qué laca tramposo, quién trae esa de un chingo de tiros Qué, dijeron con la que fuera Cámara pues, con la que yo fuera Pero que no dobles wey Ana mames, si te estoy dando wey Los tramposos Aquí entra el Stryker wey Quien chingados es el Joto que agarro el Stryker ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! Jeje ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vámonos! 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 ¡Aaah no mames! Si te alcancé a ver wey Que en tercera se vive en culero wey Ah pincharola no te vi wey Lo muevo muy culero, muy rápido wey, no se que onda Que tan pedero Hijo de la verga Te mataste el chingue Hijo de puto Ah pincharola no me llevan dando la striker del foto del tigre wey Pero la neta te hace un chingo de lag porque esta subiendo video wey Que wey A pinche tigre lanzagradar no se vale wey Pídalo Por puto Puto Jojo 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 Lo de en culco No tambro arreglo wey Mafore esta lo cambio wey Que pedooo Pinche mono pendejo No mames alguien anda aventando pinche escopeta con el triple de por allá wey Mira, va a pinchar todo wey Eres tu, pues tu eres el que tiene el pinche, como se llama, tu es el que estas estremeando wey, no yo Me robaron mi paquete wey, que puto ones Bienvenidos pinche, launcher ¡Suscríbete! ¿Qué pasó Tigre? ¿Te escondiste? ¡Ah! ¡Pinche rollo! ¡Chingo! ¡Puto! ¡Puta la chingadera! ¡Jajaja! ¿A quién güey? ¡Pinche rollo! ¿Dónde vas Tigre? ¡Ahhh! ¡Esto desmadró! ¡Pinche rollo! ¡Ah no mames! ¡Tú eres Jotokamacuchillas güey! ¡Fantástico! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No seas puto Tigre! ¡No puede que el tío llegue acá! ¡Fantástico! ¡No! Por eso le damos pero todos con la misma escopeta para que no digan que hago trampa güey! ¡Achí es chido! Dice que no tiene los mapas el güey! ¡Para que esperé dos minutos y vamos a acabar! ¡Ah no mames! ¡Me explotó el pinche carro güey! ¡Mira lo pinche rollo! ¡Sale de ahí! ¡Sí! ¡Mira lo pinche! ¿Por qué güey? ¡No está bien! ¡Qué foto güey! ¡No te quedas salido de ahí güey! ¡Ahí va, va! ¡Eche Tigre llorón! ¡Oye este güey! ¡Para que pinche escudo ese maricón! ¡Pero ni así la hizo güey! ¡Ah no mames! ¡Ah que verga! ¡Venga! ¡Sienta a ti la es chido chido que nos vea por el stream güey! ¡Sienta a ti! ¡Nada a ferro! ¡Nada a ferro! ¡Loto! ¿Tú quedes bien tranza wey? Empiezas con tu pinche metralleta ¡Ja, ja! Se va a chingar Se va a chingar al puto del Arturo Mira pinche cuchillo donde te paso wey He hecho el arturo de la marica nomás Mira Mira que buen ¿Viste como tenés bien chingón ahi? Chupoto Aaaaah PINCHETIGRE ¿Qué tranza wey? ¿Qué fue eso? PINCHETIGRE PODO DEL PUTO Pero ya estaba muerto, güey ¿Qué es esto?